Buenas tardes, programa número uno, tu vida en una hora. El primer programa que hicimos fue con José Monzón Trujillo, pero como solo grabamos media hora porque era el primer programa y todavía estábamos empezando, hoy vamos a grabar la media hora que nos faltaba porque ustedes saben que el programa se llama Tu vida en una hora. Buenas tardes Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿aquí bien? ¿Siempre lo mismo? Y siempre te digo lo mismo, gracias por aceptar la invitación. Ya te lo dije la otra vez que yo estoy dispuesto a venir cuantas veces sea necesario y cuantas veces sea falta. Mira Pepe, vamos a ver, hablamos de dónde naciste, dónde viviste, cuál fue tu desarrollo familiar, tu familia, pero vamos a hablar de dos cosas en las cuales tú durante mucho tiempo estuviste implicado, por lo menos 20 años, 25 años. Primero vamos a hablar de la lucha canaria. Bueno, la lucha canaria fue un éxito aquí en nuestro municipio, en aquel entonces de verdad no había dinero, el ayuntamiento era muy pobre, pobre no, pobre, que no había dinero y que no había entrada en los ayuntamientos como hoy, pero me sentí con la satisfacción tan grande de que no fui yo solo quien levantó la lucha canaria en este municipio, hubo unos cuantos oponentes antes que yo, pero sí me encuentro regocijado y me regocijo en el club de lucha canaria de Requineguín, que antes era el rumbo de Requineguín, cuando no teníamos campo de lucha, que luchábamos en la unión con Cervera de Eugenia Suárez, de Domingo Suárez para descanse, para descanse los dos, y luchábamos en esa isolada donde está ese bonito edificio que tenemos hoy, aquí frente a la llorería, que tampoco existía, aquí no existía nada de eso, y recuerdo que los bancos eran de palos, unas piedras debajo y unas tablas para sentarse, y ahí pegamos a levantar el club de lucha cuando lo cogió Guayilla, mi buen compañero, Kiko la Vieja, mi compadre Pepe Cajanero, Cene Peña, Angelito Rubio, Fernando Silva que es para descanse, que ya toda esta gente ya no existe, un regocijo que yo no lo siento bien porque son mis compañeros y no los tengo a mi lado ya, de los que estábamos antes quedamos pocos, no sé si quedamos dos o tres, creo que queda el Rosca me parece, y yo y un par de ellos más por ahí, pero la lucha de Canarias en Arquineguín fue un ejercito fundamental que fue campeón de Canarias tres años seguidos, lo que no hubo ningún club en las siete islas Canarias, de que Arquineguín se quedara campeón de Canarias tres años seguidos, con un equipo de Arquineguín, antes no había refuerzo, era Eugenio Suárez, yo traje de afuera a Miguel Negrín, Fernandí, pero todo lo demás era de aquí, como este chico, Eugenio Suárez, Eugenio Suárez el hermano, también el de Manuel Pérez arriba de la plaza, Eugenio, pero teníamos un equipo bastante fuerte. Sí, pero vamos a empezar, ahora vamos a empezar, la lucha de Canarias, yo recuerdo bien la lucha de Canarias, cuando empieza la lucha de Canarias en el municipio de Moján, como tú bien dices, se luchaba en la conservera, recuerdo los llenazos aquellos de gente, que se luchaba todos los días, menos el lunes, todos los días menos el lunes, todos los días, y era el único día que se descansaba, era el único equipo, en las siete islas, que los entrenamientos los hacía luchando, los entrenamientos, porque todos los equipos querían que fuese el Arguineguín a luchar, porque el Arguineguín arrastraba, pero mucha afición, de aquí salían dos o tres guaguas cada vez que se iba a luchar. Sabemos que la lucha de Canarias empieza varios años antes que tú entras en la lucha de Canarias, pero, ¿por qué te dio en aquella época meterte de presidente en la lucha de Canarias? Hombre, yo me metí en la lucha de Canarias porque me comieron el coca y no el coca, porque a mí me gustaba, porque todas mis familias son luchadores, todos los barranqueras son luchadores, yo fui al principio de la lucha de Canarias y por mediación de mis primos pues me metí aquí con Juan Chincha, y aquí con la vieja Pepe Saavedra, que no lo nombré antes, y entremos ahí con el equipo que era la directiva que teníamos, ya nos pasemos a tener un campo cuando yo ya a los muchos años empecemos con un campo. ¿Tú recuerdas que el fundador de la lucha de Canarias en Alquineguí fue Juan Macías? Sí, Juan Chicha. Y yo fui el primer secretario que tuvo la lucha de Canarias en Alquineguí. Juan Macías Agil fue el primer presidente que tuvo la lucha de Canarias en Alquineguí. Por eso digo que hubo un homenaje hubo un homenaje de aquí lo quiero tumbar para atrás porque los puntos se los arregló otro tío. No, Pepe Saavedra no fundó la lucha de Canarias en Alquineguí. La fundó Juan Chincha. Juan Macías Agil. Macías Agil. Hermano de Alí Macías Agil. Y yo estaba con él también y esta directiva que yo tenía también estábamos con Juan. Entonces quien fundó la lucha de Canarias en Alquineguí fue él. A mediación de él entré yo después de Juan. Y después de yo entró Juan Montes de Oca. No, pero antes que tú estuvo Norberto. ¿Quién? Norberto estuvo antes que tú. Norberto estuvo con nosotros. Por eso, pero estaba de presidente Norberto. Sí, y yo de vicepresidente. Y tú de vicepresidente. Sí, sí, sí. O sea que estaba Juan. Después de Juan entró... Domingo. No, no. De Juan entró Norberto. Después de Juan Norberto. Estuvo Norberto y estuviste con él. Después de Norberto entró Domingo. Sí, sí. Domingo fue prácticamente el último presidente. No, parece no el último. El último presidente que tuvo la lucha de Canarias. No hubo más lucha de Canarias. Date de cuenta, date de cuenta o que se den de cuenta el municipio de Muján que el campo de lucha que se dio allá atrás donde estaba Manuel León al supermercado de Antonio León. Sí, sí. Ese era el campo de lucha de Arquineguín. Era gimnasio del campo de lucha. Eso fue cedido por Cristóbal el encargado de Don Juliano al club de lucha de Canarias de Arquineguín. Ese terreno era de Don Agustivo Uní. Sí. Y él lo cedió a nosotros ese campo de lucha. Que después por mediación de no sé de qué de la directiva que yo me marché. Cuando yo me marché no, perdón. No quiero ofender pero no fue que me marché. Fue que me... que intentaron decharme y entonces yo me marché. Porque la política no tiene que entrar en ningún deporte. Y eso es lo peor cuando... Y no quiero prejudicar a nadie. Cuando hay cuando hay política por medio hay problemas. Yo la política lo he dicho y yo siempre lo digo. Yo soy totalmente político al que saca a mi alcalde y me llevo con el que salga. Pero sí el campo de lucha que es. Si yo lo hubiera tenido ni se hace el supermercado ni se hace el edificio que se hizo ahora. Porque había un papel verbal una palabra verbal y un papel que queríamos que lo firmaran donde el campo de lucha se cedía al club de lucha sobrino de Don Juliano Bonilla. Yo fui a Las Palmas con Cristóbal el encargado de Bonilla a hablar de este asunto y nos debió todo el terreno. Como que nosotros lo hicimos en todo el campo de lucha. Y después en la época de Domingo no sé lo que pasó que se dieron en el gimnasio donde los luchadores jugaban al pulvo y estrenaba hacia la gimnasia y tenía un masadista que era Lorenzo que no tenía ningún club y volvió esto para atrás y le dieron aquello para el supermercado. Al final fue que ahora se vendió me parece bien porque tenemos un edificio bonito pero la lucha de ganar en Alguerí no tiene nada porque los tiene un campo de lucha donde está el velatorio. Yo no sé de quién salió esta tutía de que pusieron un campo de lucha donde hay un velatorio. Pero tampoco no es aunque haya un velatorio allí casi no afecta porque también está la piscina municipal son cosas completamente diferentes pero yo lo que digo yo lo que digo es cuando Arguineguín y tú lo sabes porque yo también viví en la lucha canaria desde dentro que era el equipo más famoso de las siete islas el rumbo de Arguineguín era nombrado en cualquier parte aquí tenemos la satisfacción de decir que los mejores puntales de las islas canarias vinieron a reforzar de las siete islas canarias las traje yo aquí a luchar aquí vinieron a yo recuerdo cuando traje por primera vez a Segundo Lorenzo desde aquí le mando al cielo un gran abrazo que eso estuvo conmigo luchando y era un caballero yo te voy a decir un anécdoto de Segundo nada más voy a Las Palmas estaba en el Adarcoma y claro yo no entendía de la lucha canaria yo sabía de la lucha canaria que se agarraban dos y se tiraban uno al suelo y fui a hablar con el presidente le dije mira necesitamos alguien y Segundo en aquella época estaba empezando pero ya era un callor sí estaba Emilín Emilín era el presidente era de dos metros de altura y un callor le digo mira queremos alguien para reforzar porque nosotros estamos empezando y hablé con Segundo dice mira habla con Segundo le dije mira Segundo nosotros queremos ir a alguien sí 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 voy sí voy llega Segundo aquí claro nosotros no teníamos a nadie de la media no teníamos teníamos chiquillos de la media y no teníamos a nadie sí estaba Hilario empezando estaba Hilario y cuando llega Segundo Lorenzo y la gente ve aquel cachorro de dos metros entra por ahí porque te empieza a tirar gente tú sabes cuánto hizo Segundo Lorenzo de recogida de la gente 25 mil pesetas 25 mil él ganaba los bomberos en aquella época 14 mil 15 mil 20 mil pesetas ganaba los bomberos al mes y me dijo cuando terminó dice mira Carmelo te puedo decir algo y yo sí dime Segundo dice mira yo te vengo a reforzar gratis aquí todas las veces que tú quieras gratis dice no cobro nada dice no cobro nada solamente pero la gente de Alguinegui era muy agradecida nosotros en el club de Alguinegui yo estaba surtido por los comerciales de nuestro pueblo del municipio yo no tengo que decir nada del municipio ni para la fiesta del carmen ni los luchadores tenían todo lo que quería todo yo iba a cualquier casa comercial en una época final de año y todos mis luchadores se llevaban cada uno de sus trofeos desde el más chico hasta el más grande y cuando los paquetes de navidad se repartían aquí en el municipio desde Guillermo Bueno no el padre de la de Onalia sino Guillermo Bueno el otro que yo estaba en la lucha de Canarias si él se llevaba un paquete de navidad para su casa mis luchadores también se los llevaban pero yo traje aquí luchadores con decirte que a mí me querían hundir el club de lucha de Quineguín el de Moján me quería hundir de Quineguín y yo hundí a Moján porque él me fichó a Torono para hundirlo a nosotros y yo me fui a las nieves y por 300.000 pesetas me traje Antonio González los retos muertos digo tú a mí conmigo no puedes si cuando empezaron los retos cuando Loreto era un chiquillo me traje a los 5 los retos para Quineguín por 300.000 pesetas le busqué el trabajo de fontanero en el ayuntamiento empezaba a las 9 y se marchaba a las 9 menos cuarto para guardar un golpe pero estaba luchando ¿te acuerdas de Sabinosa? Sabinosa Sabinosa no pero después nosotros la lucha ganaria para el segundo muchacho Baballe ¿eh? Manolín Felipe González Felipe González Loreto cuarto que era el otro pego Juan Loreto porque si había un luchador no era Loreto cuarto yo de aquí lo olvido Juan era más luchador que Loreto pero Loreto salió fabuloso igual que Vicente Alonso ¿quién trajo aquí a Vicente Alonso? Juan Chincha Vicente Alonso traje yo a Vicente Alonso fui yo a Fuerteventura a buscar bueno yo también fui yo también fui con Juan yo fui a y Saavedra Saavedra era lleno de mira al Rosa a Saavedra y a Vicente Alonso los traje yo los traje yo tenía Vicente Alonso o la madre no lo dejaba venir porque tenía 16 años igual que Loreto cuando Vicente Alonso llegó aquí Hilario le daba a casa al paso que lo tenía pero cuando ese hombre empezó a hacer pesas y empezó a ponerse fuerte eso era había que había que tumbarlo no mira tú que Pepe Díaz el estudiante cuando luchaba en el Mogán yo lo traje a reforzar al Gineguín cuando no luchaba porque el Mogán luchaba nada más que una vez o dos en semana nosotros luchamos todos los días dentro y fuera tú te acuerdas una vez cuando luchó Alguín contra Mogán Mogán y cuando llegamos a Mogán nosotros llevábamos cuatro guaguas o cinco guaguas no pudimos entrar porque cuando llegamos ya estaba el campo bueno el campo era pequeño también era pequeñito ¿Dónde está la parada de guaguay? estaba sí frente estaba a tope el campo pero aquí había mucha afición y la gente era entendida la gente era entendida Carmelo yo hacía de taquilla diariamente las tres días que lo llevábamos tres veces dentro y dos veces fuera dos veces fuera y tres veces dentro y nosotros hacíamos veinte mil veinticinco mil pesetas de taquilla que es lo que hacía al campo sí sí lo que hacía a tope pero yo hacía después hacía quince mil pesetas de rifa de la rifa al collino de la rifa al collino y después al mismo que sacaba al collino como nosotros lo podíamos llevar se lo compró Pepe Pepe yo te voy a a retar ahora tú me vas a decir estás loco yo tengo ya 80 años ¿por qué tú yo sé que ya la los ayuntamientos las casas comerciales ya no aportan dinero para para un deporte como vernáculo como es la lucha canaria ese ese deporte tan bonito ¿por qué no no fomentas otra vez para que la lucha canaria vuelva a ser ya no va a ser como era la lucha canaria antes porque ya el problema es que antes la media hasta los aquí los únicos que cobraban antes eran los puntales nada más y no mucho dinero tampoco cobran pero la media iban a luchar porque les gustaba hoy en día hoy en día todo el mundo quiere cobrar no puede decirlo así de esa manera en la época mía no en la época que ustedes no sé pero yo en la época mía te puedo decir que tanto cobraba los juveniles como cobraba el ser no nosotros porque nosotros le pagamos los pequeñillos o sea la media la media solamente aprendían a luchar nosotros los puntales que era Baristo Marilla y Loreto Cuarto y Miguel Negrín que era lo que cobraba esos no entraban en parte con las peras de la lucha pero el demás dinero que se hacía en las taquillas era para ellos y también te digo una cosa si ellos se llevaban 1500 pesetas yo también me llevaba 1500 pesetas ¿tú cobraban también? sí señor no cobraban el dinero cuando se repartía se repartía para los juveniles y para los serios porque el juvenil lucha dos veces porque como falta luchadores serios sí, tiene que jugar con el tiene que luchar con el grande con el grande entonces yo cada tres meses cogíamos y repartíamos el dinero en solo y si ellos se llevaban 150 pesetas o 200 pesetas o 300 yo también las llevaba Capo tú también te hacías tu trabajo porque yo tenía que ir a la federación tres veces en semana mi coche corriendo para acá y para allá anunciando la lucha después en el campo yo tenía que estar era la mano bueno es que hacía todo y mi hija que Dios la tenga descansando que sí me ayudaba pero yo tenía una directiva muy buena porque Kiko Pepe Saavedra entonces gente muy buena para lo que es la lucha y de verdad que yo no puedo decir de la lucha que no hay nada Kiko 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 la vieja como familiarmente lo conocíamos Kiko la vieja Kiko la vieja ese hombre ese hombre le gustaba la lucha ese era el directivo del campo ese hombre Hilario también te ayudaba Hilario Hilario fue a la serie Hilario cuando yo fui no pero yo no me refiero a Hilario me refiero al otro Hilario que ayudaba también en el campo Hilario el mosquito perdón es para que todo el mundo lo conozca porque si Hilario cuando yo fui presidente cuando yo fui presidente de la Quineguín Hilario lo era todo en el campo lo era todo cuando nosotros llegábamos al campo ya Hilario tenía el campo barrio preparado toda la ropa lavada de verdad que eso fue yo le pedí la foto a Antonio Ceballos otro buen puntal que teníamos aquí a Ceballos de la media que tiene todas las fotos de la lucha y se lo pedí para que me lo traía para darte y no sé lo que pasaba con uno de atrás pero el recordatorio de la lucha canaria es que a mí es que me encanta a mí me vino a buscar para inaugurar el campo de lucha ahora que lo lleva Franci Franci el marrón ah sí ah sí ese es el marido de la hija Carmita sí así porque hay quien me comentó algo y yo le dije que yo les apoyaba no yo yo te digo cualquier cosa que sea para el municipio ya de presidente ni secretario ni eso ya no porque tú y yo no estamos para sostrato tú y yo no estamos para sostrato pero si hay que colaborar en lo que sea cualquier cosa para ayudar para que la lucha para que la lucha canaria vuelva a ser que aquí hay gente para luchar positivo aquí en el municipio de Moján claro que cuente conmigo y yo también que cuente conmigo eso lo dije cuente conmigo que yo le he dicho una mano yo creo que no voy a estar metido en la directiva porque ya no tengo tiempo pero si después ya la mano cuando hay lucha que anunciar la lucha darle consejo a los luchadores traer puntales si hay que hacer una lucha amistosa buscar hacer un homenaje o luchar como gente de fuera pues se vienen porque yo Kiko Lozano Lozano es todo porque son amigos míos y yo les diga ganar pago los restos eso están dispuestos los antiguos luchadores venían a hacer una exhibición para fiesta como yo lo traía pero claro todo el mundo dice que el ayuntamiento no el ayuntamiento tenemos un consejero de deporte que oye que el tío está trabajando de mala manera y hay que llevarle una mano pues se le echa yo se lo he dicho también yo no dependo de los políticos pero si le he dicho una mano a los luchadores pero la lucha canaria la lucha canaria tiene que estar en alguien aquí otra vez aunque sea aunque sea con un equipo tercera infantil en los colegios algo algo tiene que ser en los colegios porque la federación apoya a los colegios porque los años 70 80 iban más a la lucha canaria que al fútbol en aquella época y ahora pero ya no 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 hay no hay no hay pero te digo pero en ninguna parte de las islas no 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 en ninguna parte de las islas o mira tú que nosotros tenemos 3 o 4 equipos que eran los favoritos de aquí el Wisman Tenerife cada 15 días a Wisman Tenerife a Wisman cada 10 o 15 días a San Mateo con Pedro Cano a Terde con el Castro Mural a Ingenio con el Bodeye con el Bodeye con el Bodeye y este y Mony Frankie no el Bodeye y Mony Frankie y Tomás del Toro Tomás del Toro mira Barranquera Barranquera primero que es primo tuyo ¿no? si los 4 lo arranqué Barranquera primero hay que ver el equipo que hizo o sea tenía tenía al Bodeye de puntal pero ahí no se sabía quién era el puntal porque desde el primero hasta el último Agustín ¿cómo se llamaba? Agustín Mayor Agustín Mayor Tonono Tomás del Toro pero es que tenían un equipo es que cuando salía uno solo pero uno solo arrastraba por todo el Pollo Callejón tuvo un escastro mural sí en el Castro Mural no pero los hermanos ahora están Tenerife uno y otro la Palma el Pollo Callejón pero el Pollo Callejón ahora es de Terde del Calero Bajo el Castro Morales el Castro Morales tenía un equipazo era el mejor equipo que había presentado Estado de los Barranqueras también pero yo creo para mí el mejor equipo que había en la isla era el Ingenio el Maninigra para mí siempre 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 presidente era Juan Suárez Juan Suárez y Manolo el entrenador pero para mí era uno de los mejores equipos que habían ahora Manolo el carácter que tenía los jugadores ¿qué pasa? que como era luchador él mismo los entrenaba yo hice aquí tres o cuatro luchas con el segundo Lorenzo que Dios lo tenga descansando desde aquí le mando un saludo al cielo pero el segundo Lorenzo se reportó con el club de lucha ganar en Arguinegui fabuloso esta era su segunda casa hombre así se casó aquí en Arguinegui bueno sí con la mujer pero que él estaba siempre en el bombero y en la luz y en la luz y en el bombero siempre mira Pepe ahora vamos a hablar de otra faceta tuya que al principio porque tú en las fiestas de Arguinegui estuviste también por unos 10 o 12 años 18 18 años fuiste tú presidente cuando fue el primer año que tú fuiste presidente de la fiesta en el año 72 en el año 70 72 o sea hace 49 años 72 cuando fuiste presidente cuando no había ni una casa de Arguinegui y por qué y por qué fuiste tú presidente de la fiesta bueno yo a mí quien me nombró fue por no decir que nada fue Fernando Silva para descanse él era concejal en esa época y Carmita que era lo que estaba llevando a la fiesta y entonces yo estaba por ahí metido en la directiva y después me dice Fernando mira Pepe yo y Angelito el Rubio mi compadre Pepe el triajarero el senes peña que era lo que llevaban el burro y el mayo por ahí sueltos los que iban a pedir barrio por barrio pedir para hacer la fiesta que nunca lo daba un duro el ayuntamiento nunca en los dos años que estuve nunca me dio un duro nada ni una peseta iba la chiña a pedir con los coches por ahí por la gente del pueblo a pedir por todos los barrios no una fiesta un mes de fiesta si aquí antes era un mes de fiesta un mes de fiesta con coches el ayuntamiento la logística la ponía el ayuntamiento también las vallas y todo lo que había no, no, no y nos daban el dinero de los cochitos para que nosotros cobraran porque quien cobraba eran ustedes nosotros o sea el ayuntamiento de ese dinero no cogía nada no, no, no nunca el ayuntamiento ni vale ni nada nosotros poníamos los precios nosotros cobrábamos y nosotros pagábamos la verbena los fuegos hombre con decirte que la fiesta el ayuntamiento no pagaba ni los fuegos nada, no, no no, no no, eso lo digo a bocayera porque no la verdad, verdad y lo que tengo único que puedo decir Pepe, Pepe y con lo que se recaudaba de la de los feriantes y lo que se recogía por ahí con eso daba para hacer la fiesta y sobraba y lo que sobraba lo que sobraba lo sentábamos en la plaza cuando se terminaban ahí en el escenario estaba el dentista que era la conservera ahí montamos el escenario frente a casa de Pequitos Hernández y nos sentamos ahí y Carmelo y yo Cenepeña la directiva no sé de la directiva me subí yo al escenario con mi libreta para despedir a la gente de la fiesta señores esto es lo que hay aquí se ha hecho tanto se ha gastado tanto lo que sobra para nosotros pero, pero explícame eso explícame eso explícame explícame eso que no lo entiendo vamos a ver o sea ustedes hacen la fiesta recaudan vamos a poner mil pesetas mil pesetas tienen de gastos 700 y 300 son para ustedes para nosotros claro quién está trabajando la directiva quién se divierte al pueblo pero claro eso es decir que por lo menos tú dices lo que lo que haces claro o sea ahí no estaban robando no, no, no robando no yo tengo una gente pidiendo hacíamos el almuerzo para las chicas que estaban por ahí pidiendo hacíamos una fiesta a partir de la fiesta le hacíamos una fiesta para ellos y sobraba dinero ah, sobraba voy a sobrar 150, 200 euros para 6 personas eso que toca le tocaba a 100 euros cada uno pero no era para oscura que era con nosotros no, claro para oscura dice la misa yo tengo que estar yendo a pedir con la gente pero oye Pepe pero también te digo una cosa un mes de fiesta y eran fiestas sí, pero un mes de fiesta pero tenías que estar tres meses antes organizándole de un año más a otro o sea, cuando terminamos una fiesta estaban recogiendo la silla y ella preparándole la enseñanza y yo la pedí por ahí claro, porque ustedes tenían que contratar la música los chiringuitos los pollitos todo eso tenían que contratar bueno, nosotros hacíamos fuego yo no sé recuerdo yo sé que tiene por ahí cinta de los fuegos artificiales eran buenos y la fiesta no sé cómo era porque yo como que la llevaba era uno de ingenio no era no, era de Barcequillo o de Barcequillo de Barcequillo ¿cómo se llamaba? Dávila sí, pero ¿cómo se llamaba los fuegos? era un viejo ese fue ese fue el que hizo el que nos puso nosotros los fuegos cuando hicimos los carnavales en Puerto Rico fue ese mismo ese hombre era buenísimo yo te puedo decir que yo iba a a Puerto Rico al centro comercial al centro comercial de Maspaloma y pegaba a pedirle a todos los marroquines a todos me daban zapatos me daban cholas me daban gestos ¿y eso qué hacía? ¿lo vendía después? no, eso lo poníamos arriba en el escenario ¿para rifar? para rifarlo la noche de los bailes todos los bailes rifábamos el burro el cordero el carnero rifaba hacíamos rifa y con eso era para pagar el conjunto ¿y sacaban dinero en las rifas? sí vamos daba para pagar la rifa para pagar el conjunto para pagar el conjunto y lo que hiciste mira y una cosa una cosa y siempre tuviste superávit no tuviste pérdidas nunca 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 siempre sobró dinero siempre sobraba dinero siempre tú tenías las cuentas de Pieneyer no es que no a Pieneyer no tú tienes que calcular el dinero que tienes para saber lo que va a contratar tú sabes que yo traje aquí a los tres mejores artistas de España yo traje aquí Arevalo Arevalo sí traje a los Cobas de acuerdo traje a José Vélez a Braulio y eso costaba dinero eso costaba dinero pues yo traje por cuatro perras ese es el cuento de lo que dice la gente el papel aguanta todo lo que le da claro claro porque yo tuve una conversación una conversación no una discusión con uno de nuestros municipios que me iba hasta a detener porque yo un día sentado debajo del cangrejo en la vía de la playa donde había montones de políticos y yo estaba junto con ellos y dice pues nosotros lo gastemos el año pasado en la fiesta seis mil euros digo deme dos deme dos ¿cómo? que me de dos hombre ¿a que se gastaron seis mil euros? en la fiesta deme dos dos mil para hacer una fiesta que yo le hago la fiesta a usted por dos mil y me sobra dinero ¿cómo va a ser? usted me está dando color no te me da dos y yo le hago la fiesta cuando estaba Damián que para descansar estaba ahí delante de nosotros ¿cómo se come eso? si a mí usted no me puede engañar con la fiesta que yo he hecho la fiesta dice yo y si usted dame un duro pero claro a ti ya la gente de la fiesta entonces ya te conocían y me conocen y me conocen porque yo voy a la fiesta por ahí y te puedo decir ¿pero hay gente que te conoce? todos los viejos menos Felipe que está muerto que se quemó los demás me conocen todos Castro todos entonces yo voy a la fiesta y a mí no me cobran pero yo también le di mucho ganar a los periantes porque yo que no podía pagar a mí pagaba pero una cosa importante Pepe que ahora las fiestas son tres días jueves, viernes, sábado y domingo y antes la fiesta la fiesta era un mes pero eso son fiestas un mes pero ya ya no ya la juventud ni la gente ya no dice a la fiesta recuerdo cuando éramos niños todo el mundo ahorrando dinero las niñas ahorrando dinero para comprarse su traje para ir a la fiesta los niños para comprarse unos zapatos nuevos una camisa nueva para ir a la fiesta pero ya no se habla de eso la fiesta sí la fiesta es nada más que esa música a tope que uno no se entera las procesiones da vergüenza de verla una pena las procesiones da vergüenza de verla porque yo me acuerdo como la profesión que aquí no había nada más que dos barcos el de José Luis Manoel para descanse el Madrid y la Gloria que era de el Madrid el Madrid era de Vicente Miranda no el Madrid era de Vicente Miranda no era de José Luis Manoel la Gloria era de Vicente Miranda no la Gloria de Vicente Miranda la Gloria la Gloria que después la cogieron el Madrid pero la Gloria de Vicente Miranda esa era cuando nosotros embarcábamos por ahí donde está Llano claro donde está el Bar de Llano yo tengo fotos de eso todavía bueno por ahí embarcábamos que lo había ganado por aquí eso eran procesiones pero con qué con qué fervor con qué fervor se iba a la procesión y parece que el día del Carmen ir en los barcos esos parecía que estabas en el cielo parecía que que era algo sobrenatural cuando llegabas allí al pajar y si había un barco allí que tocaba la pita aquella y después los pajareros los pajareros aplaudiendo desde fuera tirando voladores y ya no ya es nada pero te doy cuenta nada más que no tengo nada más que ver que nosotros en la procesión yo estos cinco cuatro o cinco años antes de yo marcharme aquí no vino nunca infantería marina nunca en la historia la traje yo la traje yo tres veces por lo menos un año me acuerdo que vino la infantería marina no, venía tres años y yo recuerdo un año cuando se formó la infantería marina cuando Julián regalaba el revinado y yo fui y Fernando Silva fuimos a la capitanía y le pedimos la banda y le trajo la banda y el desfile los desgatadores entonces claro la Virgen del Carmen hoy le podemos agradecer también que nunca había habido y una pequeñita que la tenía por tu tía María del Cristo que tenía que estar en el muelle en la que estaba en el muelle era la de mi tía María esa era de tu tía María que la tuvo yo en protección civil ¿y quién regaló la Virgen que está ahora? no, esa no la regaló esa es del pueblo bueno, no las cosas como son esa era del pueblo esa la compró Santiago pidiendo por el pueblo igual que la de Mojá Santiago de Mojá de Cerrillo de Mojá pidiendo por el pueblo entonces también desde aquí quiero mandar un saludo que después se la cedieron a los guispados como la iglesia también a nuestra pero al cederse a los guispados pero eso está en la ley la ley dice que no, la ley no porque mira yo conozco una iglesia donde mi cuñado es el presidente de la asociación de vecinos y resulta que no había ermita donde tú conociste antes aquello que le decíamos en Arinaga en Arinaga en Llanoprieto en Llanoprieto ¿la conociste no? sí, sí, sí bueno pues allí hay un ermita una iglesia que fue hecha por la gente que vive en Llanoprieto y esa iglesia sigue siendo del pueblo de Llanoprieto no de los guispados se dice que no se puede engasar nadie ni se puede bautizar nadie vale pero el día de la fiesta viene el cura de Silapis es del pueblo y el santo es del pueblo que lo compró el pueblo aquí no aquí trabajamos nosotros pusimos dinero para hacer la iglesia y se la quedó el obispado con ella ¿en qué crees tú que ha cambiado la fiesta cuando la hacías tú a las fiestas que hay hoy? bueno no de verdad que si lo decimos es lastimoso porque yo no llamo esto fiesta yo esta fiesta no llamo fiesta la fiesta es para el pueblo y para la gente que lo visite fuera pero el pueblo tiene que tener zarza ¿sabes qué? yo de menos yo de menos por ejemplo ni carrera de cinta ni carrera de saco ni el palo engrasado la carrera de bote que ahí se volvieron los chiquillos locos locos por hacer bidones y hacer bote para venir con la tabla ¿te acuerdas que hacían los botillos? sobre todo los rubios que eran especialistas cogían un bidón y se daba la vuelta de aquí hasta a aquellos venían otra vez iba hasta pata a la vaca y a eso nada ni la carrera de cinta ni el chocolate ni nada me acuerdo que las chicas se ponían su banda por ejemplo era bueno en aquella época Agustín Picado era bueno para eso la pesca al bolillo con la pesca al atún con la muñeca pinchada alante o sea lo que hacía yo desde el escenario con todas las tardes teníamos juegos infantiles todas las tardes que yo le ayudé el año pasado no, ahora dos años a Vito le llevé una mano Antonio Bueno que me llamó para le echar una mano y le eché una mano a la fiesta hice la carrera de bicicleta pero es que yo se me dije yo estoy dispuesto a ayudarle en todo lo que quiera ¿se hicieron carrera de cinta el año pasado? ahora dos años y le tengo la cinta en mi gacha ¿está bien? pero yo tengo una carretilla sí, sí, sí todo eso he quitado las fiestas yo no mero fiestas pero mira tú sabes desde cuándo desde cuándo las fiestas dejaron de ser fiestas desde lo mismo que los carnavales dejaron de ser carnavales desde que se politizaron claro se entiende que la directiva y hoy no es el presidente de la nación es el ayuntamiento se entiende no, no yo creo que el municipio de Mogán mira te voy a decir algo en el año setenta setenta y ocho setenta y nueve ochenta en el año ochenta yo fui el primer presidente del patronato de carnaval del municipio de Mogán cuando se hizo el carnaval en Puerto Rico yo me acuerdo yo me acuerdo solamente solamente pude hacer ese carnaval porque hasta el año siguiente me quitaron y a partir de ahí ya cogió el ayuntamiento el ayuntamiento vio que aquello tenía un auge sobre pues tú sabes la gente que fue aquella vez a los carnavales porque el centro comercial no lo quería hacer e hicimos nosotros la fiesta abajo y me nombraron José Luis Batista que era el concejal de deporte y concejal de festejo y habíamos 8 o 10 y dice mira vamos a hacer un patrón me nombraron un patrón solamente estuve aquel año al año siguiente ya se hizo cargo el ayuntamiento y yo creo que yo creo que el ayuntamiento debería decir vamos a ver hacer un patronato pero que no participe ningún político sino que participe el pueblo el pueblo quien quiera entrar quien quiera entrar en ese comité se hace eso y que se haga un presupuesto dice el presupuesto es este que el ayuntamiento es quien tiene que pagar muy bien pero con un presupuesto y quien tiene que que el pueblo haga la fiesta y quien tiene que hacer la fiesta es el pueblo que el pueblo es quien la va quien la va a tener y entonces el pueblo y a partir de ahí no habría esas suspicacias si tú lo haces por eso tú lo haces por lo otro pero debe haber un patronato un patronato de festejo en ese patronato de festejo que sea el alcalde el alcalde que sea el presidente el presidente honorífico es normal que tiene que ser el presidente pero después tiene que haber un presidente un secretario un tesorero y y el dinero el dinero que lo maneje el ayuntamiento el ayuntamiento pero siempre hay que diga con facturas con esto mira se va a hacer esto se va a traer a los sabandeños se va a traer a esto se va a traer a este grupo folclórico pero el pueblo porque si el pueblo participa el pueblo va mejor hombre claro que es lo que hacíamos nosotros antes que el pueblo participara y que todo el mundo ayudara porque el pueblo antes ha ayudado no son las procesiones yo me acuerdo de traer aquí a la Guardia Civil a la Armada Española ahí para la procesión protección civil cruz roja todo bueno protección civil sí pues la tenía yo porque hacía la fiesta y yo era el presidente era jefe de protección civil era el amigo que hacía la fiesta pero yo me acuerdo yo había con procesiones tres barcos la Virgen delante tres acostados y tres detrás y tres detrás y todo el mundo detrás y nunca iba un barco delante y cuando la Virgen llevaba hace un par de años no sé dos o tres o cinco años hubo un problema porque los barcos se adelantaron a la Virgen los barcos no los yates o los yates se adelantaron a la Virgen pues yo en la última que hice con visto yo iba organizando la procesión y yo puse ahí a la patrullera ahí adelante a la castaña y yo por la visora del barco llamaba a la patrullera a aquel barco fue un libro de despejo denuncia usted para atrás la Virgen va sola adelante y la corta por un lado y monta y monta igual este año no hay procesión marítima tampoco no sé Carmelo porque no sé bueno pero de todas maneras ya estamos en julio de mañana empieza julio de todas formas nosotros ya la próxima semana vamos a enramar la calle como la enramamos todos los años la calle quiere decir la donde yo vivo si la tu calle si y los demás que hagan lo mismo pero yo quisiera desde aquí si ella me lo escucha o lo ve la alcaldesa o la corporación municipal que este año ya que estamos así por lo menos que el año pasado salió la Virgen que por lo menos la saque a la Virgen aunque sea exigente o con la gente guardando su distancia que saque a la Virgen no pero ahora sí date cuenta que ya guardando un metro y medio de distancia se puede ya se puede ya estar sin macarillas está todo el mundo diciendo que por qué no sacan a la Virgen aunque sea por la calle conforme le traen a la playa que están haciendo una gran cosa ahora y no va a dar tiempo por lo menos que la saque y le den una vuelta por la calle por el pueblo por el pueblo yo me acuerdo antes de hacer la Virgen el día que es del día del Carmen que es el 16 que este año que es un viernes o un domingo me parece pero bueno saca la Virgen el día del Carmen porque el otro domingo se hace la marítima siempre se hizo siempre se hizo el día del Carmen se hace y después el domingo siguiente la marítima vale pues saque usted la Virgen me da lo mismo que se entere el cura que no se entere el cura está para decir la misa y para decir lo que dice el municipio y el pueblo que siempre trae la Virgen a ir a la playa no las Virgen salen de la iglesia y que la regalen al pueblo que sea que suma por una calle y vaya por la otra que el pueblo la vea porque hay personas que están enfermas y no ven a la Virgen y no pueden participar y no pueden participar en la playa participa la gente de fuera porque los viejos ninguno viene a la playa yo creo que se debería hacer un anagrama donde un recorrido y un año pasar por un sitio y otro año pasar por otro y así y así todo el mundo tiene el mismo derecho yo tengo papeles en mi casa esos si los tengo los folios que yo hacía antes para la fiesta desde el año 83 tengo yo cuando yo hacía las invitaciones para invitar a los centros oficiales con los sobres y todo yo los tengo los encontré ya donde de año 83 que fue la última fiesta que casi que yo hice no, yo la hice en el 94 la última pero en el 83 cuando la fiesta de Descarme valía que valía porque estaba un mes de fiesta tantas fiestas tantas fiestas la gente nunca se ha cansado hoy ya es el fiesto y no más nada yo he visto la fiesta en el cambio en la plaza negra a ver un conjunto o cualquier cosa el conjunto lo dejan para la última hora para las dos o las de la mañana se ponen dos tíos a hablar ahí arriba dos horas hablando cansando la gente después eso es fiesta un día hace una cosa el otro día hace la verbena es lo que yo digo dos fines de semana en Arquinegui tiene fiesta de suave viernes, sábado y domingo y viernes, sábado y domingo ahora tú me haces viernes, sábado y domingo si monta los collitos y los monta no hace ni para pagar no por eso ya los collitos prácticamente no vienen porque no hacen dinero los collitos los collitos si los montan el miércoles para empezar el jueves el jueves la gente no va a ir bien y la gente cuando se hace viene sábado y domingo si tiene por lo menos aunque sea dos fines de semana tienen siete días de trabajo siete días de trabajo puede pero con dos días de trabajo o tres días de trabajo tú no cubres no cubres yo lo digo siempre el criteriante que mide mínimo se gasta en Arquinegui son mil y pico euros de transporte de transporte tiene que pagar el transporte el montaje el montaje el transporte por montaje porque una pista de collitos no se montan dos horas pero todo Pepe desgraciadamente todo se va acabando en la vida tú te acuerdas que como mínimo dos o tres veces al año teníamos un circo de calle por ejemplo venía se montaba con una carpa aquella había circo con obras de teatro con parodias ya nada ni ya no viene el circo es que tampoco la juventud iría la juventud la juventud si iba en aquellos querría verlo por el móvil yo lo veo yo lo veo por whatsapp lo veo por internet aquí lo que debemos de reunirnos es gente del pueblo yo lo digo por ti que siempre estás empeñado con la del pueblo yo que siempre estoy apoyando a los del pueblo esté quien esté me da igual pero yo siempre apoyo al municipio y desde aquí le digo a a la juventud del pueblo que bastante se lo merece que ayuden al pueblo y a los que están gobernando para que esto siga funcionando porque si una fiesta se va a perder total yo te lo digo yo no en primera línea eso si digo ya yo ayudaría en segunda y más si en tercera línea a cualquier iniciativa que la juventud o los que menos que menos jóvenes quisieran cualquier iniciativa que quieran hacer pueden contar conmigo y contigo sé que también pueden contar pero tenemos que hacer algo es lo mismo que pasa con el turismo nosotros no podemos siempre vivir de sol y playa sol y playa sol y playa tiene todo el mundo ya nosotros tenemos que dar algo que no sea sol y playa y es lo mismo que está pasando con la fiesta nosotros no podemos decir viene una fiesta los cuatro chiringuitos eso de la música que no hay quien pase por ahí con la música a quien le guste está bien después en la plaza toca un día ya no sé si hacen lo de las pumas si hacen lo de el asadero de pescado que aquello era un ex un éxito te acuerdas el asadero de pescado eso era un éxito eso era un éxito se ha perdido todo se ha perdido todo ¿por qué? porque la tradición no la hacen ellos ellos dicen las fiestas te tratan de las fiestas pero la cosa contan un presupuesto dice la fiesta no va a costar 100.000 euros gástalos gástalos 100.000 euros pero no saben en qué van a gastar yo quiero que me lo digan amigos o que no me lo cuente que me lo digan las casas comerciales apoyan tanto al ayuntamiento como en el pueblo lo que pasa es que hay que ir y invitarlo una cartita como hacía yo a todos los restaurantes a todas las casas comerciales uno me daba un trofeo otro me daba esto otro me daba lo otro y todo eso es participar con el pueblo yo me acuerdo cuando no era que para descanse que yo traía medallas hasta sacos de medallas y yo le daba medallas hasta los mismos ¿eh? ¿te la regalaban? me la regalaban me la regalaban las palmas copas, trofeos igual que la lucha de Canarias yo a mis luchadores todos los años llevo un trofeo y yo no compro ninguno me lo daba las casas comerciales y la Bartola todos los años del mundo mientras yo estuve 18 años ella regaló 18 virgen del Carmen para los barcos que llevaba la virgen porque yo le regalaba al barco que llevaba la virgen la imagen de la virgen del Carmen ¿quién lo regalaba? la Bartola la madre de Pedro la gente en el edificio ahí esa la regalaba todos los años ¿no? y yo lo tenía Cristóbal tiene Angelito tenía bueno todos los barcos de la Virgen tienen la virgen del Carmen pero no chicas pero también la evolución de la vida ha cambiado tú piensas por ejemplo en el barco de Angelito que en paz descanse Angelito el Rubio en paz descanse que ese era o José el Rubio esa gente eran forofos el día del Carmen el día del Carmen tú les mirabas a esa gente o cuando ves la procesión del Carmen y miras la gente parece que se transforma las personas de Alguineguín el día de la procesión del Carmen tanto terrestre como marítima parece que la gente se transforma pero por ejemplo el barco de Angelito el Angelito el Angelito la Gloria el Madrid un barco un barco el San Rafael un barco que a lo mejor era para llevar 30 personas iba 120 120 el barco así 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 para llegar y nunca pasó nada sino aquella vez que explotó los voladores y eso que y creo que fue en Madrid no fue que explotó y se abrió un boquete pero pero a mí a mí con el barco de Manolo Baena un año yo y mi hijo que para descanse iba yo tirando los voladores en el bote de Manolo Baena y saliendo de la lajilla mi hijo yo tiré el volador se me pegó fuego al saco y los tiramos a la boya y explotó todo aquello y explotó el barco pero una cosa que no se me quería olvidar tú recuerdas siempre cuando nosotros no teníamos iglesia que siempre se hacían las procesiones en el bueye de aquí ya que ahora como lo acabo de recordar de aquí ya no está con nosotros nosotros le decíamos Fernando el cura que gracias a él mucha gente participó pero gracias a Fernando gracias a Fernando y a Bae pero Fernando Fernando es el que está Bae no pero participó montones de gente el marido de Margarita José Domingo toda esa gente pero Fernando Fernando era tú se lo notabas en la cara cuando iba a pedir dinero para la iglesia se lo notaba con el fervor que lo hacían pero lo que no me gustó fue que la Virgen del Carmen no es la patrona de los marineros pero es la pepota de la iglesia el motivo fue muy claro fue quien puso millonarios peditos a Virgen del Carmen y quien puso la iglesia no es la iglesia del Carmen que no se lo crea el pueblo el municipio que se llame la iglesia del Carmen la ponen los recordatorios pero la iglesia no es del Carmen la iglesia se llama la iglesia del Cristo para que todo el mundo se entere porque todo el mundo me pregunta no la iglesia del Carmen mentira quiere ver papeles yo fui con Carmelo que para descanse mentira eso se llama la iglesia del Cristo y por qué porque la pusieron ahí la iglesia del Cristo si señor ¿te no sabía eso? no no yo pensé pues ya lo sabe ¿por qué le pregunta al cura que le enseñe los papeles? para mí la iglesia del Carmen no la iglesia del Carmen está a la izquierda y Santa Rita está a la derecha y el Cristo está en el centro cuando tiene que estar si la iglesia fuera la del Carmen el imagen del Carmen está enfrente como está la virgen del Pino como está la virgen de Candelaria y el Cristo al lado no señor se llama la iglesia del Cristo para que todo el municipio lo sepa porque todo el mundo pregunta dice no la iglesia del Carmen mentira también le pregunta el señor cura iglesia del Cristo bueno pero mira si pero no porque nosotros nuestro barrio nuestro barrio es un marinero y la patrona de los marineros es la virgen del Carmen porque le tiene que poner la iglesia del Cristo porque lo dispado que eso no ya eso no lo sabía yo bueno pero tú no lo sabías del municipio entero yo no eso no ni nunca me lo he dicho ya Pepe llevamos una hora ya Pepe ¿eh? ¿cómo se va el tiempo? no y lo que queda porque yo mira quedan más cosas que contar porque yo recuerdo lo de Mogán me recuerdo lo del Pol Mogán porque yo tengo aquí una historia yo estoy aquí llevo ya 66 años en la Quineguín en la Quineguín que yo tengo ya 80 hoy por 81 era un chiquillo todavía Pepe ya ya pero mira pero mira yo desde aquí yo como ciudadano de a pie yo hablo ahora por mí quien se quiera sumar que se una se suma se sume pero yo quiero desde aquí aprovechar y hacerte un homenaje Pepe de palabras porque digan lo que digan Pepe japonés es esto Pepe japonés tú has sido y serás un icono del municipio de Mojá por una sencilla razón yo yo espérate déjame terminar estuviste en Protección Subir estuviste en la lucha canaria estuviste en los festejos yo sí puedo decir que las mejores fiestas que se hacían cuando tú estabas al frente y con una particularidad que siempre ibas con la verdad por adelante que decía señores tenías el libro de Petete y decía hicimos de rifa no sé cuánto de esto no sé cuánto hicimos 16.000 pesetas 16.000 pesetas los gastos fueron 14.000 sobrados 2.000 y nos los vamos a repantir entre nosotros pero el pueblo lo sabía no es que el pueblo dijera Pepe robó el dinero no 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 Pepe se subía encima del escenario y exponía lo que pasaba por eso yo quiero desde mi desde mi persona y yo creo que esto lo va a secundar mucha gente hacerte un homenaje que yo creo que se han hecho muchos homenajes aquí en el municipio de Mogán pero si hay una persona que se merece como mínimo una mención especial aquí en el municipio de Mogán eres tú por la sencilla razón que durante 40 años durante 40 años hasta en la vanguardia de cualquier iniciativa que se quiera hacer en el municipio de Mogán por eso Pepe yo como amigo tuyo que yo creo que me aprecio de ser amigo tuyo desde yo creo que tú fuiste una de las primeras personas que conociste cuando íbamos a Berriela o a la pelota ¿te acuerdas? te estoy hablando de hace 50 y tantos años y por eso te felicito Pepe y sigue siendo siempre el mismo Pepe el mismo Pepe japonés de siempre y no cambien nunca porque eso es lo que te caracteriza y lo sigo haciendo y lo digo tanto desde aquí todo el llamamiento a todo el municipio de Mogán cuantas veces me necesiten me tienen y si yo el concejal que sea entre quien entre venga quien venga si quieren hacer una fiesta guapa para seguir con los juegos infantiles yo estoy aquí dispuesto a tener una mano sin ningún interés pues Pepe muchísimas gracias y a ustedes decirles que la próxima semana el próximo miércoles será el programa número 5 muchísimas gracias que la próxima semana